Aquí estoy a cargo, porque he de negarlo, si brincan la raya van a lamentarlo Se sienten valientes, matando a inocentes, pero se me atraviesan, que los arremando Juguetes de mano, también rifles largos, equipo moderno, militarizado Mi gente de arranque, no sabe rajarse, bañados en sangre, siguen disparando Los puntos al cien, checan a la presa, describen como es, y en breve lo encuentran Si se identifica, y es de la otra clica, sale en la revista, pero sin cabeza Somos apoyados, por varios comandos, plantamos banderas, en muchos estados A varios le tiembla, no hay quien nos detenga, cuando andamos cerca, corren asustados Son muchas las ganas, que trae mi plebada, quieren cualquier cosa, pa' accionar sus armas Por más que les digo, muchachos tranquilos, se ven decaídos, si a diario no matan Al pie del cañón, se encuentra mi raza, anda el 22, cuidando mi espalda Y mano derecha, con su cangurera, y un 10 bien alerta, el 1 es quien manda Subtitulado por Jnkoil Gracias.